Ya hicimos todas las gestiones necesarias para traernos de la Universidad de Arizona una serie de esculturas que las conocemos como Paseo de Humanidad que por mucho tiempo estuvieron en la línea internacional y que es una obra propiedad de Taller Yonke, de Alberto Morakis y de Guadalupe Serrano. Ahora Taller Yonke, al integrarse al colectivo Taco de Perro, pues surge la idea de retomar ese mural, de traérnoslo porque la Universidad de Arizona lo tenía en calidad de préstamo. Ese préstamo ya finalizó y hay que traernos esas piezas que son bastante pesadas. Afortunadamente el diputado Alejandro García Rosas nos va a proporcionar los recursos necesarios para poder movilizar todas esas esculturas y volverlas a colocar en la línea. Pero aquí se requiere un trámite adicional que es solicitar el permiso ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas a fin de que nos expida el permiso necesario para poder colocar esas esculturas ya en el lado mexicano, no pegados al cerco. Este mural o esta serie de esculturas denominadas Paseo de Humanidad fueron muy populares en años pasados, de tal manera que muchísimas instituciones, algunas de la iniciativa privada lo solicitaron que fuera en gira al extranjero. Y bueno, el gusto por este mural fue tanto que inclusive se convirtió en un atractivo turístico mientras estuvo aquí colocado en la línea internacional, ¿verdad? Esperemos que para mediados de abril, a finales de abril, ya estemos trabajando en ese nuevo mural, en esa serie de esculturas para poder darle a Nogales otro atractivo turístico más.